Sabes hay algo tan importante y es que hoy celebramos y para muchos de nosotros celebramos la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén Por mucho tiempo se profetizó, por mucho tiempo se habló que iba a venir un Rey de Reyes y un Señor de Señores Pero hoy el Rey entró a la casa, hoy el Rey llegó a este lugar, hoy el Rey está pasando por este lugar Así que por qué no levantamos unas palmas a Él y le damos el honor a Él Porque Él es digno de recibir el honor, la gloria y el poder Y si ese es tu aplauso tienes que darle más fuerte porque Él se merece toda la gloria, toda la honra es para Él, para el que vive para siempre Iglesia levanta tu voz, empieza a decir Osana, 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 Osana el Rey Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Dile, dile, dile Llegó Jesús el que mueve en las montañas Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó el amado Porque le das un aplauso al Padre, dale un aplauso, dile bienvenido eres, bienvenido eres Jesús Somos esa parte de ti que no podemos separarnos Gracias Padre porque eres bueno Gracias Hijo porque estás con nosotros Y gracias Espíritu Santo porque el poder que está en Jesús está con nosotros Gracias Señor bendice mi vida que no sea yo el que hable sino seas tú a través de mi boca Pon lo que tengas que hablar y quita lo que no tenga que decir Porque me sujeto a tu voluntad, me sujeto a tu palabra y todo el pueblo dice amén Puedes tomar tu asiento Bienvenido a la casa del Señor Es increíble como Jesús puede transformar el ambiente en un lugar Es impresionante como Jesús puede transformar un lugar solamente con su nombre Porque su nombre trae vida, su nombre trae libertad, su nombre trae prosperidad El nombre de Jesús es un nombre que libera Y hoy quiero hablarte acerca del título y acerca del día de hoy que es especial Y hoy el título es Osana al Rey, repite conmigo Osana al Rey Osana al Rey Pero yo le puse un título un poquito más especial Y es no es una tradición es una realidad Osana al Rey no es una tradición sino es una realidad Ahora quiero hacerte una pregunta ¿Quién de nosotros no ha escuchado alguna vez sobre la historia del ratón que intercambia dientes de leche? Si lo ponías debajo de tu almada y al día siguiente había dinero, había monedas ¿verdad? No se me hagan los santos, no se me hagan los que debe de eso a mí no El Señor me prosperaba y me daba, no era un ratón ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Vamos a ser humanos y vamos a ser transparentes Muchos de nosotros, yo me recuerdo cuando estaba a punto de caerse un diente Yo estaba emocionado con mi mamá y decía ya se me va con el diente A veces hasta forzábamos quitar el diente Porque sabíamos que había algo que le decían ratón Eso que se llama una tradición ¿verdad? Para muchos de nosotros cuando fuimos niños Experimentamos una tradición ¿verdad que sí? Pero que también se convirtió en realidad cuando nos enteramos Quién era el que ponía el dinero debajo de la almohada ¿correcto? Ya no era un ratón sino era papá, era mamá, era el abuelo, era la abuela, el tío, la tía Que nos ponía algo debajo Pero hoy me dices David ¿qué tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar? Tiene mucho que ver Porque para nosotros que venimos de una raíz católica ¿Ok? que muchos somos latinos ¿Cuántos de aquí son latinos? O los demás son europeos, ok disculpa No, no lo siento Todos somos latinos y me incluyo yo Soy de España pero nací en Ecuador Así que me considero latino también Hay algo que por mucho tiempo Nos dijeron acerca de una tradición Domingo de Ramos ¿Cuántos se acuerdan que tenían su abuelito, su abuelita Que se despertaba a las 5 de la mañana Porque teníamos que ir al mercado Agarrar ¿qué? Una ramita ¿verdad? Había algo que teníamos que agarrar Porque ese día para mí era el día del ramito El día de que tenía que llevar este ramito a la iglesia Y celebrar algo, era una tradición ¿correcto? Si me estás siguiendo Pero ahora yo quiero explicarte algo No es una tradición sino es una realidad Y esa realidad se llama Jesús de Nazaret Que entró a la ciudad para proclamar Que Él es el Hijo de Dios Pero quiero darte unos puntos muy importantes Y muy rápidos Pero yo le llamo los cuatro testigos Di conmigo los cuatro testigos Hubo cuatro testigos Que hicieron realidad Que esto no sea simplemente una historieta infantil O una historieta más en nuestra vida Sino que realmente Hay escrituras que nos dicen Desde diferentes puntos de vista Que Jesús entró a la ciudad De alguna forma El primer testigo es Mateo Y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 29 Del 1 al 9 Y no voy a preguntar Quien trajo sus Biblias O sus teléfonos O sus tablets Pero por favor Acompáñame a Mateo capítulo 29 Del 1 al 9 Lo voy a leer de corrido Porque hoy vamos a leer mucho Para poder entender Y dice así Mateo 21 capítulo Capítulo 21 versículo del 1 al 9 Mientras Jesús y los discípulos Se acercaban a Jerusalén Llegaron a la ciudad de Befagué En el monte de los olivos Jesús mandó a dos de ellos Para que se adelantaran Versículo 2 dice Vayan a la aldea que está allí Les digo en cuanto entren Verán una burra atada Junto a su cría Desaten a los dos animales Y tráigamelos Si alguien les pregunta Que están haciendo Simplemente digan El Señor Lo necesita Entonces Les permitirá Llevárselos de inmediato Esto ocurrió Para que se cumpliese La profecía Que decía Dile a la gente De Jerusalén Mira Tu Rey Viene hacia ti Es humilde Y llega montado En un burro Montado en la cría De una burra Versículo 6 Los dos discípulos Hicieron tal Como Jesús Les había ordenado Versículo 7 Llevaron a la burra Y a su cría Pusieron sus prendas Sobre la cría Y Jesús Se sentó allí De la multitud presente Dice el versículo 8 La mayoría tendió Sus prendas Sobre el camino Delante de Jesús Y otros cortaron Ramas Dí conmigo Ramas Delante De él Para extender Sobre el camino Versículo 9 Jesús estaba En el centro De la procesión Y toda la gente Que lo rodeaba Gritaba Alaben a Dios Por el hijo De David Osana Al que viene En el nombre Del Señor Alaben A Dios En el cielo Más alto La creación Reconoció Que el hijo Del rey Llegó a la ciudad Pero algo muy importante Y es que te quiero Explicar acerca De Mateo Muy rápido Mateo fue un testigo Muy muy presencial Muy de cerca Muy VIP Muy 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 cercano Porque él Pertenecía Al grupo De los 12 apóstoles Correcto Pero era un círculo Donde él no Tenía mucha intimidad Como por ejemplo Pedro, Jacobo Juan, Andrés Pero seguramente Él presenció La entrada triunfal De Jesús Porque fue un testigo Que lo escribió En sus evangelios Y también Este evangelio Quiero que entiendas Mateo Se acercaba mucho O hablaba mucho Hacia la gente judía Para demostrar Que Jesús Era Mesías No sé si sabes Pero en la antigüedad Decir que un Mesías Llegaba Era un problema grande Era muy difícil Que una persona dijera Oh llegó el Mesías En la ley judía Eso era Condenación Muerte No podías decir So Mateo Intentó explicar Con estos versos Acerca de lo que pasaba Acerca de las escrituras Pero quiero enseñarte Algo muy rápido Es el único libro Que habla Acerca de una profecía Que está en Zacarías Capítulo 9 Versículo 9 Mateo Quería que los lectores Que tú Y que yo Interpretamos En nuestra mente Cómo Jesús Entró A la ciudad Como la del rey Volviendo A su reino Fíjate la perspectiva De Mateo Ahora Otro testigo Fue Marcos Di conmigo Marcos Y vamos a Marcos Capítulo 11 Versículo Del 1 al 10 Marcos Capítulo 11 Del 1 al 10 Hoy te dije Vas a leer mucho Así que prepárate Porque vamos a leer mucho Porque quiero que entiendas Cuán grande Es lo que vamos a aprender hoy Marcos 11 Dice Mientras Jesús Y los discípulos Acercaban a Jerusalén Llegaron a las ciudades De Bethphage Y Betania En el monte De los olivos Jesús mandó A dos de ellos Que se adelantaran Vayan a la aldea Que está allí Les dijo En cuanto entren Verán un burrito atado Que nadie Ha montado Jamás Desátenlo Y tráiganlo Aquí Versículo 3 Dice Si alguien les pregunta Que están haciendo Simplemente digan El Señor Lo necesita Y Él Lo devolverá Pronto Fíjate como cambia Un poco la semántica Y la versión De esta historia De otro testigo Versículo 4 Dice Los dos discípulos Salieron Y encontraron Al burrito En la calle Atado frente A la puerta principal Este detalle No nos lo dice Mateo Versículo 5 Dice Mientras lo desataban Algunos que estaban allí Les preguntaron Que están haciendo Porque están desatando El burro Versículo 6 Ellos contestaron Lo que Jesús Había dicho Y se les dio permiso Para llevarlo Así que llevaron El burrito A Jesús Y pusieron sus prendas Encima Y Él se sentó Allí Versículo 8 Muchos de la multitud Tenían sus prendas Sobre el camino Delante de Él Y otros Y otros extendían Ramas frondosas Que habían cortado En los campos Aquí hay más detalle De lo que expresa Mateo Versículo 9 Jesús estaba En el centro De la procesión Y la gente Que lo rodeaba Gritaba Alaben al Señor Osana Al que viene En el nombre Del Señor Osana Al reino Que viene El reino De nuestro Antepasado David Alaben O sana A Dios En el cielo Más Alto Me vas a decir David Acabas de leer Lo mismo Que Mateo Y te voy a decir No Porque hay más detalles En este testigo Porque quiero Que te des cuenta De esto Mateo Fue un evangelista Que no perteneció Al grupo De los discípulos Perdón Marcos No fue Sabes que Él escribió Esto Incluso Antes que Mateo Porque obtuvo Información De su mentor O de su De su persona Que le estaba Disipulando Que era el Apóstol Pedro Por si no sabías Marcos No formó Parte Del equipo De Jesús Si no fue Un discípulo De Pedro Y él Escuchó Las historias Era considerado Este libro El más corto En cuanto A extensión Y también Fue porque Él escribió A los cristianos En Roma Ya no le habló A la gente Judía Sino a la gente Que estaba En Roma Y ellos A los romanos No les interesaba Las genealogías No querían Estudiar El antiguo Testamento No querían Saber acerca De qué es Lo que pasaba En el tiempo Por eso El libro De Marcos Es directo Es objetivo Es punzante Y si tú Empiezas a leer Es como que Él es un testigo De algo Que le cuentan Tenemos Más información Ahora El otro testigo Que tenemos Es Lucas Dí conmigo Lucas Ok No quiero Que te duermas Lucas Lucas Capítulo 19 Versículo Del 28 Al 40 Vamos a preparar Traguen Saliva Porque vamos A leer Bastante Así que Lucas 19 Dice lo mismo Pero con Otra versión Ok Dice Después de contar Esta historia Jesús Siguió rumbo A Jerusalén Caminando Delante De sus discípulos Versículo 29 Al llegar A las ciudades De Betfague Y Betania En el monte De los olivos Mandó a dos discípulos Que se adelantaran Vayan a la aldea Que está allí Les dijo Al entrar Verán un burrito Atado Que nadie ha montado Jamás Desátenlo Y tráiganlo Aquí Y si alguien Les pregunta Dice el verso 31 Porque desatan El burrito Simplemente Digan El Señor Lo necesita Así que Ellos fueron Y encontraron El burrito Tal como Lo había dicho Jesús Versículo 33 Y efectivamente Mientras lo desataban Los dueños Le preguntaron Por qué Desatan Ese burrito Y los discípulos Simplemente Contestaron El Señor Lo necesita Fíjate aquí Esto es interesante Entonces Le llevaron Al burrito A Jesús Y pusieron Sus prendas Encima Para que Lo montara O sea Que se montara Jesús Versículo 36 A medida Que Jesús Avanzaba La multitud Tendía Sus prendas Sobre el camino Delante De él Y cuando Llegó A donde Comenzaba La bajada Del monte De los olivos Esto no habla Ni Marcos Ni Lucas Habla cerca De una bajada Que está cerca Del monte De los olivos Algo pasa Todos sus Seguidores Empezaron A gritar Y a cantar Mientras Alababan a Dios Por todos Los milagros Maravillosos Que habían Visto 38 Osana Al Rey Di conmigo Osana Al Rey No más fuerte Osana Al Rey Porque hoy celebramos Y decimos Osana Al Rey Dilo conmigo Osana Osana Al Rey Osana Al que vive Para siempre Osana Al Rey Porque Él entró Porque Él se quedó Y porque Él hará Cosas Que vamos A aprender Hoy Versículo 38 Osana Al Rey Que viene En el nombre Del Señor Paz en el cielo Y gloria En el cielo Más alto Aquí viene Un punto Importante Versículo 39 Algunos De los Fariseos Que estaban Entre la Multitud Decían Maestro Reprende A tus Seguidores Por decir Tales Cosas Reprendelos Como van A decir Osana Al Rey Como van A decir Que fuiste Un enviado Del Señor Y versículo 40 Me encanta Jesús Le responde Imagínate Esta respuesta De parte De Jesús Si ellos Se callaran Las piedras A lo largo Del camino Se pondrían A clamar Así que si tú No abres tu boca Algo inerte Va a empezar A clamar Y van a decir Osana Al Rey Así que si tu boca Tiene aliento Empieza a decir Dile Osana Al Rey Osana Al Rey Osana Al Rey Al que vive Para siempre Osana Por los siglos De los siglos Vamos iglesia Levanta tu voz Quiero escucharte Osana 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 El Rey Osana Al que vive Para siempre Porque si no Abres tu boca Lucas dice Que las piedras Van a decir Osana No me mires Así De verdad David Si Porque las piedras Son creación De Dios Y si nosotros Con aliento De vida No decimos Osana Dios puede utilizar Piedras Para decir Osana Al Rey Porque toda La creación Tiene que saber Que Jesús Es el Rey De Reyes Y el Señor De señores Y mi Osana Va a ser Desde la situación Desde que Jesús Entró Yo empiezo A decir Osana Al Rey Osana Al Hijo De David Ahora El punto De vista Acerca De Lucas Lucas era Un evangelista Que habla Mucho Acerca De Jesús Es el que Más da detalle Acerca De esta entrada Es el versículo Más largo En Lucas Él toma Mucho detalle ¿Por qué? Porque Lucas Si saben Era investigador Y era médico So él tenía Que escribir Y tenía que decir Todo lo que pasaba Pero es el único Evangelio Que describe Una conversación Entre Jesús Y sus discípulos Que ni Marcos Ni Lucas Ni Mateo Dice Les aseguro Versículo 40 Que si ellos Se callan Las piedras Van a empezar A adorar Imagínate Qué tan cerca Tenía que estar Lucas Para escuchar Esa conversación Tres puntos De vista De la misma Situación Pero con Diferente Salsa No pienses En tacos Que sé Que tienes Hambre Pero diferente Salsa El mismo Taco Pero con Diferente Sabor Fíjate Y ahora El último Testigo Juan Dí conmigo Juan Juan Capítulo 12 Del 12 Al 19 Dice así Al día Siguiente La noticia De que Jesús Iba camino A Jerusalén Corrió Por toda La ciudad Juan Describe Que hubo Una noticia Que Jesús Iba a entrar A la ciudad Esto no lo describe Ninguno De los otros Tres Una gran multitud De visitantes Que habían venido Para la Para las Pascuas O para la Pascua Perdón Tomaron ramas De palmera Y salieron No entendieron No entendieron En este momento Que se trataba Del cumplimiento De la profecía Solo después De que Jesús Entró En su gloria Se acordaron De lo sucedido Y se dieron cuenta De que estas cosas Se habían escrito Acerca de él No se habían dado cuenta Que había una profecía Hasta que después Que él se va En su gloria Se dan cuenta Y dicen Wow Habían cosas Escritas Y se acaban De cumplir Versículo 17 Dice Muchos de la multitud Habían estado Presentes Cuando Jesús Llamó A Lázaro De la tumba Y lo resucitó De los muertos Y se lo habían Contado a otros Por eso Tantos Salieron a recibir A Jesús Porque habían Oído Acerca De las señales Milagrosas Entonces Los fariseos Se miraron Unos a otros Ya no hay nada Que podamos hacer Miren Todo el mundo Va Detrás De él Juan es el último Evangelista Que también Relata lo sucedido Y nos entrega Un detalle curioso Iglesia Las ramas Que cortaban Y las ponían En el camino Se llamaban Palmas De ahí viene La tradición Que se llevan Palmas A nuestra iglesia A las iglesias Quizá hoy Es una tradición Simplemente Pero Juan También nos dice Que los fariseos Estaban preocupados Porque lo miraron Como un enemigo Público A Jesús Porque él jalaba Mucha gente Pero Jesús Solamente hacía Lo que Tenía que hacer Sanar a los enfermos Dar de comer A los hambrientos Y ayudar al pobre Si tú haces eso Estás reflejando A Jesús Jesús Es el rey De reyes Y el señor De señores Pero sigamos Pero te vas A preguntar ¿Por qué Cuatro relatos David? ¿No era suficiente Uno? ¿No era nomás Uno que Que se escribiera? ¿Dios intenta Confundirnos? Porque en cada Evangelio Hay algo distinto Que no se concuerda Con los otros Evangelios No te preocupes Los cuatro Evangelios Funcionan Como cuatro Testigos De la misma Del mismo Incidente Que está pasando Son cuatro Versiones Pero una Complementa La otra Una Complementa La otra Hay detalles Que aparecen En un relato Que no están En el otro Pero hay circunstancias Y hay grandes Cosas Y solamente ¿Cuál es la verdad En los cuatro Escritores? Yo te voy a decir ¿Cuál es la verdad? Jesús Entró a Jerusalén Donde fue recibido Con cánticos Y aleluyas Cumpliendo El propósito De Dios Dios solamente Dijo Mando a mi hijo Para que ustedes Sean testigos Y solamente Tienen que decir Osana Al Rey Osana Al Rey Ahora Cuatro puntos Muy fáciles Que aprendemos De todo esto Y aquí viene Aquí viene La cosa central Del mensaje Ya te hablé Acerca de cuatro Testigos Ya leímos Acerca de que Es casi la misma Historia Pero con Diferente sazón Ahora Primer punto Y este es muy Importante La entrada Triunfal Es más que Un mito Evangélico O una tradición Católica Fue Un hecho Real Fue Un hecho Real Cuando Cuando testigos Dan cuenta De ello Sabes que Jesús Se hace Centro Pero la religión Tiene que huir Jesús es el centro Ya no es la religión Ya no es que llevas Una ramita Porque la tradición Me dijo que llevara Porque la religión Me dijo que hoy Era domingo De ramos No La relación Te dice que Jesús Entró a la casa Y él va a empezar A moverse Sobre cada uno De ustedes Sobre mi vida Porque la religión Solamente te dice Una tradición Pero la relación Te dice Jesús Es rey Así que quiero Que digas Conmigo Hosana Al rey Hosana Al rey A veces Santificamos Objetos Pero no Santificamos Nuestro corazón Otra vez Quieres que te lo diga Y lo escribas A veces Santificamos Objetos Pero no Santificamos Nuestro corazón Creo que tengo Por ahí una palmita Si me la pueden Pasar por favor Por muchos años Esto Era una imagen De llevar A las iglesias Era una palma ¿Verdad que sí? Parece una palma ¿Verdad? Está un poquito chueca Pero está bien Así Dios la creó Eso no te rías De la palma ¿Sabes? Un momento Nosotros Santificábamos Esto Voy a llevar La palma Porque tienen Que verme Que llevo La palma A la iglesia Porque si no Llevo la palma Uy Ya está en pecado El hermano Uy No, no, no Mira La palma Está bien chiquita No El hermano No tiene dinero Algo le está pasando Porque la palma Está bien chiquita Santificamos objetos Pero no santificamos El corazón Santificamos Algo banal Que es solamente Una representación De decir Osana Al Rey Pero eso No es en lo que Me santifica Lo que me hace santo Es el que va Encima de la burra Y ese Se llama Jesús De Nazaret Ese es el que Tenemos que decirle Gloria y honra A Él Osana Al Rey Llevamos Llevamos Palmas Palmas a la iglesia Basta Basta de decir Historia Es parte de la tradición Pero tenemos Pero tenemos que llevar Nuestro corazón Amén Estoy muy agresivo ¿Verdad? Nada Está bien Leíste lo que dijo En los cuatro evangelios Tiramos palmas Delante de Él Tiramos ropa Delante de Él Pero a veces No tiramos Nuestro corazón Delante de Él A veces Tiramos cosas Solamente Señor Aquí está mi palma Señor Aquí está mi ropa Pero mi corazón Todavía no Está roto Porque me lo rompieron Esta persona Me hizo tanto daño Que yo te doy Las palmas Yo te doy La ropa Pero mi corazón No puedo Sé que es un Domingo de ramos O voy a llevar El ramo A la iglesia Pero mi corazón Se queda en mi casa Encarcelado Con dolor Con odio Con enojo Con depresión Pero un día Como cantamos Va a vibrar Esa cárcel Y tu corazón Va a salir Y va a decir Osana el Rey Que me desató De esa cárcel Él empieza a moverse Él empieza a decir Hijo mía Hija mía No es importante La religión Es importante Tu relación Conmigo La religión No te va a salvar Pero la relación Te va a salvar Porque no dices Conmigo Ahora estás entendiendo Por qué decimos Osana el Rey Ahora estás entendiendo Por cómo me pongo Porque a mí Me ayudó De situaciones Que nada De objetos Me pudo ayudar Por eso digo Osana el Rey No es simplemente Una palabra Estás adorando Y reconociendo Que Él es el único Que puede En tu circunstancia Te animas a decir Osana el Rey Conmigo A la cuenta de tres A la cuenta de tres Bien fuerte Que el enemigo Que tu problema Que tu corazón Escuche Que aunque Haga problema Que aunque Haga necesidad Que aunque Haga circunstancias Difíciles Tú vas a levantar Tu voz Y vas a decir Osana Al Rey Vamos iglesia Osana Al Rey Osana Al Rey Conmigo Dilo Osana Al Rey Él está pasando Por aquí Él está pasando Por aquí Él está pasando Y dilo Osana 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 A ti papá Hey Gracias padre Dios Dios es bueno Amén Jesús Punto número 2 Jesús vino A cumplir Sus profecías Jesús vino A cumplir Las profecías De las que Se relatan En los cuatro Evangelios Correcto Lo hemos leído Mateo habla De acerca De Zacarías Capítulo 9 Y vamos a ir Ahí Zacarías Capítulo 9 Versículo 9 Dice alégrate Oh pueblo De Sion Grita De triunfo Oh pueblo De Israel Mira Tu Rey Viene Hacia ti Él es justo Y victorioso Pero él es humilde Montado en un burro Montado en la cría De una burra Quiero darte Una información Valiosa Para que entiendas Qué poder Tiene Cuando Dios Habla Qué poder Tiene Cuando Dios Declara algo Zacarías Fue escrito Alrededor Del año 520 Antes de Cristo Qué año 520 Antes de Cristo Y el libro De Mateo Fue escrito Aproximadamente En el año 80 Y 90 Después De Cristo Si haces matemática La distancia Cronológica Desde que se habló Una profecía Hasta que se cumplió Fueron de 600 Años Y tú todavía Estás preocupado Que Dios te habló El anterior domingo Y no se cumplió Tú estás preocupado Porque Dios te prometió Que tu matrimonio Se iba a restaurar Y no pasa nada Tú estás preocupado Porque le dijiste A Dios Yo te ofrendo Esto Dios Y no veo resultado Y me quedo más pobre La Biblia dice Que él no es nadie Para arrepentirse Porque Abacup Capítulo 2 Dice Yo declaro la visión Tú la escribes Espérala Porque sin duda Va a llegar Él no es hombre Para arrepentirse Él no es hombre Para mentir Si él profetizó Algo sobre tu vida Él la va a cumplir Así que declara Conmigo Hosanna Al Rey Hosanna Al Rey 600 años De distancia Desde que Zacarías Profetizó Que iba a entrar Una persona Montada En una burra A Jerusalén Te pones a imaginar Qué locura Que 600 años Corren esa palabra Se escuchan rumores Y lo puedes ver Me impacta eso Punto número 3 Las mismas personas Que aplaudían Y gritaban A Jesús Hosanna Fueron los que Días después Gritaban Crucifícalo Y esto Esto me toca Mi corazón Ten cuidado Que puedes estar Diciendo Hosanna Pero después Estés crucificando A Jesús En un problema Ten cuidado Y no seas Como el grupo De estas personas Que decía Hosanna Al Rey Y después Se cambiaron De bando Y decían Crucifícalo A pesar De que Pilatos Trataba De salvarlo Porque Pilatos Trató de salvarlo No sé si sabes Eso Pilatos Trató de salvarlo Porque no vio Ninguna acusación En Jesús Esto nos enseña Iglesia Que las personas Son cambiables Las personas Son cambiables No vayas Detrás de la multitud No vayas Detrás del comentario De la gente No vayas Detrás del chisme No vayas Detrás del cuento Que tu adoración Sea genuina Y que no cambie Que Jesús Sea el centro De tu adoración Que Jesús Sea el centro De lo que hablas Pura Y verdadera Génesis Capítulo 12 Hay una historia Que no la voy a leer Larga Pero cuando saben Cuando Abraham A Dios le habla Y le dice Sal de tu tierra De tu parentela Y vete Que yo te mostraré Donde voy Te has puesto a pensar Que a lo mejor Él recibió Estás bien seguro Escuchaste de Dios Realmente Seguro que fue Dios Que te habló Porque si tú Te das cuenta Y no me voy a extender Nunca Dios Le dijo A dónde ir Solamente le dijo Toma tu familia Levántate Sal Camina Que después Te diré A dónde ir No te mueves Por lo que ves Te mueves En obediencia A lo que Dios Dijo No te mueves En sentimiento Ni en lo que te parezca Te mueves En la visión Que Dios dio Y qué pasa Cuando te mueves En esa visión Fíjate Abraham escuchó Y llegó a un lugar Y hizo un altar Y adoró Versículo 9 Volvió a viajar Y allí edificó Otro altar Y adoró Al Señor Tu obediencia Tiene que traer adoración Tu adoración No viene Por las bendiciones Que recibes Tu adoración Viene Para que las bendiciones Vengan a tu vida Tú adoras Primero Y después La bendición Va a venir Tú adoras Y le agradeces Gracias Señor Por mi familia Aunque mi esposo Mi esposa todavía Está un poco necio Pero yo ya por fe Agradecí Que ellos están aquí Yo bendigo Esa enfermedad Porque aunque Los doctores Me dicen Que es cáncer 4 Que es una situación Difícil Osana al Rey Mi adoración Va a empezar Va a empezar Va a empezar A tronar Para que se pase De lo invisible A lo visible Nos movemos Por fe No por vista Dice la Biblia Hechos 11 9 Dice Que es imposible Agradar a Dios Sin que Sin fe Sin fe Osana al Rey Significa No importa Lo que pase Yo tengo En fe En ti Porque el Rey Llegó a la casa Y él hace Cosas Maravillosas Último punto El burrito Literalmente La Biblia Dice burrito No me digas Por qué Le llamas burrito La Biblia Dice burrito Yo soy un seguidor De Jesús Y le tengo que Llamar burrito El burrito Dice Marcos Lucas Y Juan El burrito En el que Jesús Se montó Muestra La humildad Del maestro Quien pudo Haber entrado En un carruaje Real Quien pudo Haber entrado Con caballos Corceles De pura Raza española Con corceles Grandes Y hermosos Quien pudo Haber entrado Como un general Romano De esa época Que se les veneraba Por el gran carruaje Y caballos Quien pudo Entrar Y me emociono Con esto Quien pudo Entrar En un camello Con un gran Mercader De la Antiguo Egipto Aún Él pudo Entrar De pie Y que la Gente Trajera Oro Y todo Él optó Por montarse En un Humilde Burrito Esto me Toca Iglesia ¿Sabes Por qué? Porque Dios Utiliza Lo pequeño Lo humilde La poca La poca Cosa Para hacer Grandes Cosas Dios Utiliza Lo poco Lo descarriado Lo que no vale Lo que la sociedad Te dice Ya no vale Para levantar Y para avergonzar A los sabios Y si tú En un momento Te sentiste Descalificado Que no valías Que no servías Déjame decirte Calificas Para que Dios Haga cosas Grandes En tu vida Calificas Para levantarte Y empezar A traer A tu familia A la iglesia Yo le llamo Esto La teología De lo pequeño Terminamos Con esto La gran Historia ¿Cuántos Conocen La historia De la multiplicación Tres mil Personas La Biblia Dice Tres mil Personas Sin contar Niños Y sin contar Mujeres Tres mil Hombres La historia Cuenta acerca A Jesús Dio De comer Pero sabes Que A los doce Elegidos A los doce Con título A los doce Que contaban Con él Les dijo Delen De comer Delen De comer Los discípulos No sabían Qué hacer Eran los elegidos Los 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 avengers De esa temporada Los x-men De esa temporada No me mires así Que lo viste Y sabes a qué me refiero Eran los superhéroes De esa temporada Los con nombre Sabes qué pasó No pudieron Hacer Nada La historia La historia Dice Que hubo Un Que era Se acuerdan Quien llevó El plato de la comida Un niño Di conmigo Niño Ahora te hago Esta pregunta Los tres mil Hombres La biblia dice Que no fueron Contados Ni niños Ni mujeres Dios Miró La fe Y el corazón De este niño Y tomó Los dos Y tomó Los cinco panes Y los dos peces Qué te quiero decir Con esto Y ponte de pie Que estamos terminando Quiero que cierres Tus ojos Un momento Por un momento Cierra tus ojos Imagínate esto Imagínate que eres Ese niño Imagínate que eres Ese niño En el monte Diciéndole Dios Solamente Tengo esto Solamente Tengo esto De lo descartado De lo que no estaba En la lista De lo que No estaba contado Dios Puede Hacer Algo Maravilloso Y si hoy Te sientes No contado Si hoy Te sientes Que no eres De la clase Que tú piensas Que tienes que ser Para servir a Dios Te voy a decir Cómo calificas En el reino De Dios En el reino De las tinieblas O en el reino De este mundo Calificas Según Tu título O según Cuánto has estudiado O según Tus conexiones O según Cuánt tramposo O cuánt Tramposa eres Para entrar A un lugar Sabes Cómo calificas En el reino De los cielos Si crees Así que te voy A animar Ahora Y quiero Que por dos Minutos Toda mentira De Satanás Que te hizo Creer Que no valías Por la circunstancia Que estás viviendo Quiero que empieces A soñar Si hay un momento En tu vida Que te sentiste Como este niño No contado Te doy la enhorabuena Calificas Porque la palabra Dice La palabra Dice Quiero que escuches Esto La palabra Dice Que lo de lo vil Que lo despreciado Dios va a levantar Para avergonzar A los sabios Y ahora En el nombre De Jesús Se cae Toda Tiniebla Que está rondando En tu mente Y ahora El Señor Entra sobre Este altar Y mientras El equipo De intercesión Pasa enfrente Quiero que escuches Esto Si tú eres Una persona Que tienes Que decir Osana Al Rey Por algo Quiero que salgas De tu lugar Y pases Aquí enfrente Y vamos A orar juntos Y vamos A declarar Osana Al Rey Si tú Estás En una situación Donde ya no Tienes aire Donde pareces Que la situación Está difícil Te voy a invitar Que salgas De tu sitio Que vengas Aquí con nosotros Y una última Vez Quiero que digas Conmigo Osana Al Rey Pero quiero que lo digas Con todo tu corazón Osana Al Rey Dilo iglesia Dilo Osana al Rey El Rey Está entrando El Rey Se está metiendo Por cada fila El Rey Está caminando Por aquí Enfrente Así que iglesia Levanta tu voz Levanta tu voz Y empieza a decir Osana Al Rey Mira te voy a decir Algo Te voy a decir Dos cosas La primera cosa Mientras en la sinagoga O en el templo Leían el pergamino Leían la ley Leían a Isaías Leían el Pentateuco Esperando Que un Rey Llegara Fuera del templo Estaba pasando El Rey En burra Ten cuidado No te enfoques Más en la religión Que en la relación Con Dios Segundo Si quieres Si quieres dejar algo Hoy aquí Enfrente En el altar Te voy a invitar Con una historia Moisés Y el Faraón Faraón En un momento Está cansado De la plaga De ranas Está cansado Ya no quiere Plagas Porque hay Hay ranas En todos lados Y manda Llamar Faraón A Moisés Y le dice Faraón A Moisés Moisés Ya no quiero Esta plaga De ranas Porque ya Hasta aquí Estoy de ranas Cuando voy a comer Hay ranas Cuando estoy En el baño Hay ranas Cuando estoy En la cocina Hay ranas Cuando conduzco Mi carro Hay ranas Ranas En todas Partes Y Moisés Le dice Ok Faraón Cuando desea El Faraón Que quiere Que quitemos Las ranas Que responderías Tú Si le dices Que quieres Quitar algo Cuando quisieras Que te la quiten Ahorita No quiero Más ranas No quiero Ver nada Sabes lo que Faraón dijo Mañana Lelo Éxodo 24 horas Más Con las ranas Y esto va Para todos Cámbiale ranas Por tu problema Cámbiale ranas Por tus adicciones Cámbiale ranas Por las problemas Que estás pasando Como dice Llegó El Rey A la casa Y hoy El Rey Te está diciendo ¿Quieres Que te quite El problema? ¿Quieres Que te sane Lo que está pasando? ¿Quieres Que arranque Eso de raíz? Cuando quieres Que haga eso Te dice Jesús Le vas a decir Mañana Mañana Un problema Más 24 horas Todavía con la adicción Así que te voy A invitar Que salgas De tu sitio Pases aquí Enfrente Ven a orar Con nosotros Vamos a ser libres Porque el Rey Llegó A la casa Y para los Que no conocen A Jesús Y para los Para los que Nunca Han conocido Si es tu primera Vez aquí No te queremos Presentar religión No te queremos Presentar Una iglesia Religiosa Más Estamos cansados De religión Yo te quiero Presentar Una relación Con el que Cambió mi vida Una vez Dale la oportunidad Para que el Señor Cambie tu vida Si no has Aceptado A Jesús Cuando yo cuente Tres Quiero que levantes Tu mano Y solamente Hagas una oración Conmigo Cuando cuente Tres Quiero que levantes Tu mano Uno Dos Tres Levanta tu mano Si quieres Aceptar a Jesús Veo manos Levantadas Veo manos Levantadas Hoy hay fiesta En el cielo Hoy hay fiesta En el cielo Porque el Rey Pasó por este lugar Amén Te voy a invitar Que si levantaste Tu mano Te voy a invitar Que si levantaste Tu mano Salgas de tu asiento Por favor Déjanos orar Por ti Déjanos guiarte En una oración Por favor Sal de tu sitio Y si alguien más Necesita oración Aquí está el altar Para poder Orar Pero toda la iglesia Quiero que repita Conmigo ahora mismo Todos con sus ojos Cerrados Quiero que repitas Conmigo Señor Jesús Te acepto En mi corazón Como Rey Y Salvador Recibe mi vida Perdona mis pecados Te acepto Como mi único Rey Y yo te agradezco Por lo que vas a hacer Conmigo Espíritu Santo Ven a mi vida En el nombre De Jesús Amén Iglesia Dios te bendiga Si necesitas oración Por favor Pasa enfrente Vamos a estar orando Por ti Pero si no Estás despedido Afuera Estamos también Para recibir Un pequeño refrigerio Pero recuerda Si necesitas oración Por favor Pasa aquí enfrente Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.